A las nueve de la mañana con 38 minutos, seguimos hace un momento de mañana. Y ahora continuamos con otro tema que vamos a poner sobre la mesa. Ayer estuvo aquí el gobernador del estado, César Duarte Caque, que estuvo supervisando los trabajos que se están haciendo dentro del masivo, o deberemos llamarlo, Viderú. Pues yo creo que sí se va a llamar. Ah, me va a llamar. Y el color ya es como los camiones allá en Chihuahua. Sí, rojos. Rojos, paraderos, blancos y verdes. Así es, mensaje subliminal de Vida Don Manuel. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Y arrancó también la capacitación para los coferes que van a estar operando este sistema de transporte. Y arrancó mal. Ya con excepción de eso, ¿verdad? Pues ahí se supo que no están capacitados todavía, ¿verdad? Todavía les faltan algunas horas de manec. Si manejar esos armatrosques requieren una habilidad de cierta, el mismo gobernador se destituyó al volante y ahí tomó la conversación. Darle para adelante, pues sí, es capaz, ¿no? Pero maniobrar. Darle vuelta a la derecha, darle vuelta a la derecha. Ahí es donde tiene... Ahí tomó la derecha, sí, 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 sí. Y anduvo también el alcalde y el duro, ¿no? Ahí es como presente. Hay que decirle a la gente, ¿no? Para que no se enteraron, hubo un percance y chocaron tres unidades. Este, este, también. Sí, sí. No, no fue la gran cosa. Realmente creo que yo no sé si más de chunga y de... Sí, yo creo que es lo que fue, ¿no? Sí, pero no fue algo grande, simple y sencillamente, pues nos hemos pensado que todavía le faltan a la capacidad. Pero es que salen todos al mismo tiempo, bueno, algo... Pero la cosa es de que sí fue engañado aquí la mayoría del gobernador y con mucha cautela, ¿no? Porque tienen que hacer... el gobierno tiene que seguir funcionando. Y aquí, yo lo platicaba fuera del aire con un avarentemente con la llegada y, este... Y, este, a mí se muestran ridículas ese tipo de disposiciones de que no puedes hacer nada en el gobierno porque están en campaña y como cada tres años que tenemos elecciones, bueno, creer a dos. Bueno, cada dos están en campaña y vienen todo ese tipo de cuestiones y dicen, ¿qué culpa tiene la gente de que haya campaña y no va a recibir su despensa, pues, pues, que le dé hambre, pues, a la gente? No puede decir, bueno, somos en veda, pero hambre. Ah, pero nadie come, ¿no? Nadie come y, pues, que resuelvan el problema y que... Pero, pero, de fondo, claro, o sea, no deberíamos de tener 80.000 personas sufriendo pobreza extrema en la ciudad. Dices, tú, ¿cómo en Ciudad Juárez viven como si estuvieran en Bangladesh? Y así viven algunas personas aquí por desgracia, ¿no? Y es... y algo que tiene que hacer. No es posible estarles dando siempre, ¿verdad? No, no funciona porque nunca va a acabar. No, no, fíjate que el lunes, mi artículo del lunes pasado, hablaba precisamente del negocio, pues, la pobreza, ¿no? Este, este negocio, dirán unos, ¿pero cómo que negocio? Si hay personas que, que hacen negocio vendiendo todo lo que lleva la despensa que vas a entregar, ¿verdad? O el agua, o el agua, o hay gente que hace negocio porque te voy a llevar y te voy a dar, te voy a llevar al meeting y te voy a dar tu despensa, ¿no? Entonces, miren un burrito y una... Miren un burriaco, mi pesería, ¿por qué? Pues, hay gente, por ejemplo, no más por decir algo, ¿no? De panificadora latinoamericana, ¿no? Este, pues, ellos tienen su negocio establecido y les venden el pan a los de las despensas, ¿no? ¿El qué? No, no, ya está diciendo ahí una... Sí, no, yo no quise decir esa marca, no, yo no quise decir esa marca. Entonces, este, hacen su decisión, hacen su pan, lo venden, sin que ellos estén pensando en que van a hacer un negocio con los pobres, ¿no? Pero, pero, pero finalmente, al estar entregando todo esto para los pobres, ahí faltaría, por ejemplo, una, una adecuada seguimiento que está sucediendo para ver si están evitando esta pobreza, con esa despensa, o están haciendo que esto se alargue para poder tener lo que en mi artículo llamo la esclavización de los pobres, ¿no? Porque los tengo subyugados, es una forma de esclavitud, y entonces hago con ellos lo que me dé la gana. Y ahora hay gente que se acostumbra a estar recibiendo la dádiva, y como platicábamos con María Antonieta también, a la hora de que vas a realizar una encuesta, la gente te dice, ¿qué me vas a dar por mi respuesta, no? Porque ya están maleados, ¿no? Exactamente, o sea, por un lado, a lo mejor algunas autoridades, algunos políticos hacen mal en llevar la despensa, ¿no? Ya, ya está acostumbrada y, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a obtener yo de mi beneficio? ¿Qué voy a ir? ¿Qué me tienes? ¿Qué me vas a dar? Ah, mira, yo viviendo en un estado de unos cuatro años, por el día de semana, y ahí te encuentras con que hay unos intuiciones de pobreza extraordinariamente fuertes. No nos vemos casi siempre en enero, que van a hacer los reportajes, porque ahí a las faldas de Nevado Toluca se encuentran las estructuras más frías que aquí entonces, este tipo de gente que sí vive muy mal han encontrado un modus vivendi en este tipo de ayudas en este tipo de despensas pero también en el embarazo de sus hijas pequeñas porque tú le estás dando una ayuda a la madre soltera de tanto al mes, le estás dando primaria le estás dando secundaria por todas estas nuevas leyes emergentes que vienen, entonces encuentran una manera de enviar las chicas a la escuela a la primaria o a la secundaria y de que les den una despensa entonces, en lugar de tener uno le dicen, pues échate otro y échate otro, tengo una autohermana que viene de abajo entonces, obtienen más ingreso de esta forma que se suponen a trabajar entonces, la contraparte de todo esto que hablábamos el otro día es precisamente esto que estás haciendo estás creando una irresponsabilidad en los que tienen que mantener una familia porque les estás ayudando de una manera extraordinaria y encuentran una manera pues ahora sí que fácil de enviarse entre la escuela de obtener comida de obtener la cobija de obtener terreno de hacer tantas cosas por estas radios que están haciendo en algunos casos bueno, mira hay gente que yo te enseño los números yo te enseño los números y te enseño los resultados de los estudios que se hacen después de todo esto por gente que se dieron cuenta de lo que está pasando sucedió lo mismo en la década de los 80 en la década de los 80 no era el gobierno el que hacía este tipo de cosas pero eran algunas iglesias y algunas el deporte evangélico y eran algunas organizaciones que venían a través de las iglesias entonces el colegio de la frontera de Tijuana en 1985 genera el primer estudio donde demuestran y sacan las declaraciones de un tipo que decía yo no tengo que trabajar porque una organización a través de una iglesia me da para mantener a mis hijos me da los zapatos me da la ropa me los manda a la escuela me tengo que trabajar y luego llega una organización de Estados Unidos que me construye mi casa exactamente es bueno el trabajo que se hace pero este es el otro lado de la moneda la falta de responsabilidad ante lo que estás dando para ayudar aquí hay gente yo te puedo decir porque lo he reporteado lo he investigado lo he presentado lo he escrito al respecto hay gente que vive en el centro del país que se vienen en épocas donde vienen estos grupos se hacen aquí llegan se fueron a una iglesia les dan una casa y la venden y se regresan a su estado y esto es una manera como lo han estado haciendo por los últimos 10 años entonces es que simplemente cuando se reparten los juguetes en la vida por el heroico cuerpo de bondad a mi me tocó ver que había gente me daban su juguete que fuera no lo subía a un carro tan mejor que el mismo ah si 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 entonces encuentras la manera de obtener todo esto que se está dando y que hay organizaciones irresponsables que lo único que quieren es recabar en otro lado porque ahora si que el que da y comparte se queda con la mayor parte entonces esto sucede hay otras que si están dando por eso fíjate aquí la labor de la fecha por ejemplo es importantísima porque esta es una manera de poder controlar este tipo de ayudas y proyectos porque le dan a lo que ya está funcionando y la contraparte es que hay mucha gente que se acerca para poder obtener y comprobar que está funcionando entonces empiezas a lucrar con la ayuda que se están dando hay un gran negocio atrás de la pobreza que es parte del reportaje que estoy haciendo en este momento y que además es complicadísimo poder ayudar a la gente porque nunca se lo acabas no se lo acabas y además porque llegan a pensar ellos que la gente o las empresas tienen la obligación de darle cuando no es así no hay ninguna obligación es algo que se hace por voluntad generas un fíjate estás generando un derecho en el en los dos y costumbres por estar haciendo ese tipo entonces por ejemplo la labor de los bomberos es lo habilísimo no pero fíjate ya hay gente que llega ahí porque se ha generado una costumbre en que el día 25 viene vamos a ver qué nos toca bueno vamos a ver qué nos toca a lo mejor sale algo bueno sí a lo mejor me toca una bicicleta por eso hay gente que está ahí desde dos días antes se pone ahí ahí duerme exactamente entonces es todo así que bueno da para mucho sí da para mucho sí fíjate que ayer vi un debate que se llevó a cabo en en Cali o en California a mí me interesa el nativo de y estuvo mejor que el de aquí porque no hubo un comentario bueno para empezar eso fue lo que me gustó que no hubo un comentario fue una hora estuvo mal hecho también porque tú lo puedes poner en la dirección electrónica lo ves diferido pero te das cuenta que está puesto hasta la prueba de micrófono de los candidatos y de la moderadora pero me llamó muchísimo la atención porque son tres candidatos uno que va dos dos por coaliciones el PRI está aliado fue lo que me llamó la reunión el PRI que va con el índice Peter Robles fíjate con quién está aliado tiene una coalición compromiso por Baja California se llama y está aliado con el Partido Verde Ecologista está con el PP también también está el PP con el listo y luego está Jaime Díaz que es un buen amigo ya fue alcalde es casi lo mismo que el texto este es del PAN va por segunda vez porque no se le hizo la gobernatura entonces va por la presidencia Jaime Díaz está en la alianza por Unidos por Baja California fíjate con quién está el PAN está con el PANAL y está con el PRD o sea ahí en la izquierda se compartieron por lo regular lleva también a la izquierda sin medio nacional PT Convergencia Movimiento Ciudadano y aquí está Juan José Juan Contreras él alianza el col así me gusta el col él es del Movimiento Ciudadano masolista pero durante el debate sucede una cosa muy interesante con este hombre se le acaba el tiempo termina su ponencia y van con el siguiente candidato y dicen oiga si le quedó tiempo disponible usted lo quiere no pasó dos veces como no dijo nada dos veces pasó el chico increíble increíble pero me llamó la atención también José Juan que él piensa donar su sueldo 100% si esta fue de las propuestas que se vuelva a donar su 100% va a rebajarle el 30% a los a cada región le va a bajar o bueno lo va a obligar a donar el 30% de su sueldo cero celulares cero choferes cero coches digo del municipio para funcionarios que van a van a ir a su trabajo mucho bueno de su propio dinero si por su propio como lo hacemos tú y yo a mí no te pagan la desolida a mí tampoco no nos dan coche ni nada ese tipo de cosas entonces a ellos también y cero celulares a mí no me pagan los celulares tampoco entonces se me hizo buena onda de cabo lo que se me hizo mala onda es que pues pasó dos veces entonces no trae mucha idea y luego dijo bueno yo poquitas propuestas pero muy sólidas porque no voy a decir que me estuve y sabes que le están ganando simpatías al candidato del movimiento ciudadano no le va a alcanzar pero le están le están le están no y además porque necesitaría más respuesta y por lo regular los partidos sí pero fíjate por otro lado hay muchos problemas mecánicos Jaime Díaz el buen amigo Jaime Díaz vivienda abandonada en la misma economía lenta es parte de lo que está diciendo María y cuando la economía es picuana está mejor esto es Mexicali sí porque no no han sufrido lo que nosotros sufrimos ellos nomás tuvieron la baja en el aspecto económico 2008-2009 de Estados Unidos no tuvieron la cuestión de violencia con nosotros tienen un proyecto que me salió muy bueno Mexicali Gran Visión de negocio es un proyecto que tienen un plan que va a recibir todo lo que es empresa, industria y comercio hasta el año 2050 pero no es como en Tijuana ¿se conoce? en Tijuana innovadora innovadora no 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 es otra cosa Mexicali Gran Visión es solamente un proyecto no es una fe es un proyecto como de ciudad donde para estar apuntando con una meta hasta el 2050 van a regir por eso se me hizo extraordinario y también algo que se me hicieron muy parecidas las propuestas que está manejando María Antonieta con Jai Medias que son los corregionarios y lo que está manejando el hito Peter Robles del PRI con lo que está manejando también aquí Enrique Serrano allá el del PRI quiere poner el concepto municipal contra las adicciones la integración familiar y valores que está haciendo este veces entonces a mí es interesante esto también el PRI está hablando del pie temporal para limpiar terrenos de parques y todo eso exactamente igual como lo que está aquí entonces bueno a lo mejor están cambiando notas lo que está funcionando cuando menos para hacer el plan el plan rector de la de la campaña también es interesante el debate si no vale un cacahuate porque porque no debate como se acostuma en México y bueno el día salieron la prensa de esta mañana los ponderas de que no se dieron con la cubeta ni nada de eso sino que presentaron sus propuestas como si fuera un contexto liberatorio de la escuela primaria entonces y es desafortunado porque no tenemos los ciudadanos la oportunidad de verlo como de cada una de sus propuestas y que argumentos como le van a hacer de que manera van a llegar sus recursos en fin exactamente no podemos verlo ni podemos ver como responden ante una crisis indepensiva porque algunos compañeros pueden hacer preguntas que nos pongan en problemas graves al decir a ver como como María Antonia Tabaza financiera todo esto o como Enrique Serrano vas a realizar aquello que propones a ver que le hizo o sea por ejemplo a mí me gustó en el debate pero sí se me hizo que sacó su lista de Santa Claus y la vino ¿verdad? además tenían eso de que dijo que iba a ser la presidenta de la Junta y tenía que muy amenorado entonces por eso por eso digo ahí es donde les cuestionan las preguntas a ver si como rompan y luego ya entre ellos mismos sí sí de que cruzaran que les digan a ver mis estudios dicen que tú tienes una dirección de coordinación de direcciones que te valen siete millones de pesos ¿cuándo qué las hace? esto es y empiezas a a cuestionar cosas como esas entonces ahí y además yo creo que se lograría despertar el interés de la ciudadanía porque la gente entonces diría ah ok sí ¿sí? ¿tá idea? sí ¿usted no? sí sí sirve sí porque si a mí me preguntan ¿quieres tú otro debate? no ¿para qué? ¿para qué? ¿es una pérdida de tiempo? ¿es una pérdida de tiempo? ¿o qué? ¿ahora sí se van a agarrar de show y entonces ya es más morbo que otro a lo mejor no más te dicen no va a haber cortes no bueno cortes nos está mandando ya ya se terminó el programa muchas gracias bueno hasta el lunes hasta el lunes